¡Volvamos a ser amigas! ¿Amigas, Sandra? ¿Aún tienes el descaro de pedirme ser amigas? ¡Toma! Iris, Iris, basta No me golpes ¡Cieza! Yo tengo mi dignidad ¡Sandra! Iris, Iris Cállate ya, mujerzuela Tú no sabes retener a tu marido ¿Te aún me dices una cosa así? ¡Rendrán! ¡Por favor, Iris! ¡Iris! ¡Mujerzuela! ¡Basta! Iris, basta ¡Basta! ¡Basta! Iris, basta ¡Falsa! ¡Iris, basta! ¡Basta!